Hoy quiero hacer una consejería multitudinaria, hoy las consejerías es cuando la gente pide Conversar con un pastor ¿verdad? y porque multitudinaria porque usted no sabe lo que voy a predicar Ni yo sé como usted viene, entonces la idea es que a través de la palabra Dios nos hable Dios nos enseñe, Dios nos dé instrucciones claras ¿Cuánto dicen amén? Ayer tuvimos un Cairo extraordinario, maravilloso y yo prediqué acerca de Lucas capítulo 4 Versículo número 18, quiero que lo pongamos por favor y quiero ir con la segunda parte Lucas capítulo 4 versículo 18 dice así, así dice la palabra en el nombre del Señor El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Pueden decir conmigo a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos Versículo siguiente, a predicar el año agradable, agradable del Señor Hasta ahí, a predicar el año agradable del Señor Este es el año de lo inima, inimaginable Este es el año donde tú y yo vamos a experimentar, ya se nos fue seis meses Donde vamos a experimentar cosas que nunca antes nos habíamos imaginado Cosas que nunca antes habíamos experimentado Pero que Dios las ha preparado para este tiempo ¿Cuántos creen que para este tiempo? Cuando la Biblia, cuando Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido Significa me ha consagrado, separado para la obra Para dar buenas nuevas Dios me ha ungido Dios me ha consagrado, me ha apartado, me ha separado Para, para la obra ¿Y cuál es el propósito de eso? Dios cuando nos llama, en el caso del Pastor No sólo para predicar el Evangelio de Jesucristo No sólo para predicar su Palabra Sino que Él me apartó, me separó y me ungió Para darle buenas, buenas noticias Buenas nuevas No para darle malas noticias Porque para malas noticias vemos la televisión Cuando usted viene a la iglesia Viene a buscar esperanza a través de la palabra Escrito está Todo lo que está escrito Es para nuestra enseñanza Entonces cuando la Escritura dice Dios me ha ungido Dios me ha separado con propósito Dios me ha separado, ungido con propósito El que usted sea parte de esta iglesia tiene un propósito Usted no viene aquí a la iglesia a tranquilizar la conciencia Usted está aquí porque Dios tiene un propósito Entonces Dios nos ha unido ¿Verdad? Dios nos ha unido Yo paso a ser su papá espiritual ¿Verdad? Dios nos ha unido Entonces Dios me ha separado Dios me ha ungido Para darte buenas nuevas Pero esas buenas nuevas No solo son palabras que retiñen Sino que son palabras que traen Como la palabra La palabra produce hechos reales La palabra produce hechos reales Entonces cuando Dios me unge Me unge con un propósito claro Con un propósito claro Y es número uno Para darle buenas nuevas a los pobres En el orden Dios le interesa a los Los pobres Generalmente tú y yo lo aplicamos a Pobres en espíritu Todo lo que es pobre lo aplicamos a Pobres en espíritu Pero en este contexto La buena noticia para los Pobres Pueden decir conmigo pobres ¿Por qué es importante esta palabra? La palabra inflación Significa el incremento Excesivo de algo En los precios Cuando uno ve la inflación Acumulada En los últimos 12 meses Tengo los países de Sudamérica Perú Tiene una inflación de 6.8 México Tiene una inflación de 7.4 Colombia Tiene una inflación De 8.5 Uruguay Tiene una inflación De 9.3 Chile Diga conmigo Chile Chile Tiene una inflación De 9.4 Paraguay Tiene una inflación De 10.1 Brasil Tiene una inflación De 11.3 Argentina Tiene una inflación De 55 Por 100.1 No quiero decir Venezuela La inflación Es un proceso Económico Provocado Por el desequilibrio Existente Entre la producción Y la demanda Que provoca Una subida Continua De los precios Y de una pérdida Del valor Del dinero O sea Yo con una lucra No es lo mismo Lo que hacía Un año atrás Que lo que hago ahora Porque esa lucra Se ha ido Disminuyendo El kilo pan Por colocar un ejemplo Un año atrás Costaba mil pesos Hoy cuesta Mil ochocientos pesos Entonces Antes Chile Chile Estaba En el número uno Del Del crecimiento Económico Chile Durante 30 años Estaba En un crecimiento Económico Sostenible Sostenible Siempre Estaba arriba Chile Y Da la impresión Que Que para muchos De nosotros Nos parece mal El crecimiento Nos parece mal El desarrollo Nos parece mal Que crezcamos Entonces Entonces no nos Damos cuenta De como La pobreza Empieza A conquistar Dentro de los Estratos Sociales Porque yo creo En lo Social Diga conmigo Creo en lo Social Pero más Creo en lo Valórico Más Creo en lo Valórico Creemos en lo Social Pero más Creemos en lo Valórico Escúcheme por Favor Dios Como Pastor Me ha Separado Me ha Ungido Para darte Buenas Nuevas Buenas Noticias Yo quiero Lo mejor Para Chile Quiero Lo mejor Para la Iglesia Soy Chileno Quiero Lo mejor Para mi País Quiero Lo mejor Para Chile Por eso La importancia De que si Dios me ha Separado Para predicarte El Evangelio Es para Animarte Para Darte Una Palabra Concreta Una Palabra Clara De lo Que tú Y yo Necesitamos De lo Que tú Y yo Necesitamos Que Dios Nos Bendiga ¿Cuánto Dice Conmigo Que Dios Nos Bendiga En la Biblia La palabra Pobre Y Pobreza Aparece Noventa Y Noventa Y Dos Veces En la Biblia O sea Hay Hay un Énfasis A los Pobres Cuando Uno habla De demonio Hay Menos Palabras De demonios Que de Pobreza Hay Más Pobreza La Biblia Hay un Interés De que tú Y yo Podamos Entender De la Importancia Que Dios Tiene Sobre Los Pobres Y como La Unción Pudre Yugos Como La Unción Pudre El yugo De la Pobreza Como La Unción Pudre El yugo Todos Nosotros La gran Mayoría Venimos Desde Abajo La gran Mayoría El pastor Miguel Viene del Castillo Pero no Un castillo Allá arriba En el cuanto Se llama La dehesa Sino que Él viene De lo Castillo De allá Del parero 35 De Santa Rosa Yo conocí Su casa Cuando Él era Un niño Yo Yo me Acuerdo De tu Casa En una Población Enrejada Apareada Eran Casas Corvi ¿Cuándo Conocí Las casas Corvi? Entonces ¿Cómo Dios De allá Él Él Nunca se Apartó De Dios Siempre Buscó A Dios Él Él Fue Siempre Parte De nuestra Congregación Pero ¿Cómo Dios Lo bendijo ¿Por qué? Porque La palabra De Dios La fe Viene Por el Oír La palabra Y Él Creyó Que a Través De la Palabra Dios Tenía Cosas Extraordinarias Hay Esperanza En Cristo Tenemos Esperanza Cristo Tu Única Esperanza Cristo Es Tu Única Esperanza Entonces Él Perdona Que tome El ejemplo Miguel Pero Él Viene Desde Abajo De La Pobreza Pero Hoy Dios Lo ha Bendecido Han Pasado Los Días Han Pasado Los Meses Y Han Pasado Los Años Y Dios Lo ha Prosperado Porque El Señor Dijo Dios Me Ha Ungido Para Darte Buenas Nuevas Buenas Noticias Por eso Su Corazón Tiene Que Estar Abierto A Esta Palabra Dios Me Ha Ungido Para Darle Buenas Nuevas A Los Pobres Póndese Conmigo A Los Pobres Entonces La Inflación Está Pegando Fuerte Por la Guerra Ucrania Rusia Los Alimentos Muchas Veces Dios Emplea La Aflicción Como Medio Para Liberar O Purificar A Sus Siervos A Sus Justos Muchas Veces Dios Usa La Circunstancia Para Que Nos Aferremos Más A Él Para Que Lo Busquemos Más A Él Y Encontré Un Versículo Que Me Golpeó Duramente Salmo Salmo 119 Versículo 67 Póngalo Por favor En la Pantalla Salmo 119 Versículo 67 Antes Que Fuera Yo Humillado Antes Que Yo Fuera Humillado Descarriado Andaba O sea La Humillación En el Orden La Humillación Viene En una Segunda Intancia Dios Nos Humilla Porque Andamos Como Andamos Descarriado Lejos De Dios Separados De Dios Lejos De La Iglesia Lejos De La Oración Lejos De La Búsqueda Con Dios Entonces Antes De La Humillación Primero Viene El Que Tú Y Yo Nos Descarriamos Y La Biblia Dice Mas Ahora Guardo Tu Palabra Aprendí Aprendí De La Humillación No No Quiero Ser Nuevamente Humillado No 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 Lo Quiero Por Eso Ahora Que Hago Guardo Guardo Tu Palabra Porque Porque Nos Humillan Porque Andamos Descarriado Entonces Muchas Veces Dios Usa Circunstancia Para Que Tú Vuelvas A Él Porque Él Te Ama Cuantos Creen Que Él Nos Ama El Salmo 119 Versículo 71 119 71 Dice Bueno Me Es Haber Sido Humillado Pero En el Momento De La Humillación Uno No Entiende Pero El Salmista Dice Bueno Fue Haber Sido Humillado Para Que Aprenda Tus Estatutos Para Que Aprenda Tu Palabra Para Que Aprenda Que Separado De Ti Yo Nada Puedo Hacer Bueno Fue Bueno Bueno Fue Por eso La Biblia Dice Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Nos Ayudan Para Bien Todas Las Cosas Te Ayudan Para Bien Aún Lo Malo Te Ayuda Para Bien Porque Lo Malo Dios Los Transforma En En Algo Bueno Dios Dios Lo Hace Cuanto Lo Creen Que Dios Lo Hace El Señor Lo Hace Quiero Que Pongamos Job 36 No se Si me Queda Grande El Vestono Bajado De Peso Estoy Más Delgado La Inflación Job 36 15 Pongámonos Serios Vamos A la Palabra Vamos A la Palabra Al Pobre Lo Voy A Librar De Su Pobreza No Dice Así Como Dice Al Pobre Librará De Su Pobreza Es Enfático O 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 Que A Dios No Le Importa Que Comenzamos Pobre Pero Dios Nos Va Ayudando Y Dios Nos Va Bendiciendo Ahora No 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 Creo Que Dios Quiera Hacernos Ricos No No Yo Creo Lo Que dice El Salmo 23 1 Jehová Mi Pastor Nada me Faltará Suficiente Nada Me No 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 Voy a Vivir Allá En Cuanto Se Llama En Las Condes Voy a Vivir En Maipú Pero Nada Me Va a Faltar Pero Nada Me Va a Faltar Esa 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 Y No Esa Cuando La Promesa Es Jehová Mi Pastor Y Nada Me Faltará Entonces Dice Al Pobre Librará De Su Pobreza Él No Está Diciendo Al Pobre Voy a Fortalecerlo Para Que Aguante La Pobreza Lo Voy a Librar De La Pobreza Están Mirando Algunos Enojados Ya Yo Le Podría Dar Diferentes Interpretaciones Al Pobre Librará De La Pobreza Pero Está En Reina Valera Año 1960 Que Significa Al Pobre Libraré De La Pobreza Sabe Lo Que Significa Que Al Pobre Lo Voy A Librar De La Pobreza Simple Al Pobre Lo Voy A Librar De Que Cosa De La Pobreza Y En La Aflicción Dice Despertaré Su Oído Sordo Que No Quiere Oír Que No Quiere Escuchar La Palabra Pero Me Va A Escuchar Porque Le Voy A Abrir El Oído A Través De La Aflicción Quieren No Tener Aflicción Quieren No Tener Aflicción El Que Tiene Oído Oiga Lo Que El Espíritu Dice A La Iglesia El Que Tiene Oído Oiga Porque La Biblia Dice Y En Aflicción Despertaré Su Oído Entonces La Pregunta Es No Hay Otra Manera No Hay Otra Forma Que Yo Entienda No Hay Otra Manera Los Sabios Sacan Mayor Provecho De Los Necios Los Sabios Sacan Mayor Provecho De Los Necios Pero Los Necios No Quieren Imitar Las Virtudes De Los Sabios No Quieren No Quieren Aprender Entonces Dios Te Quiere Librar De La Pobreza Dios 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 Nos Quiere Bendecir Para Bendecir A Otro Para Bendecir A Nuestra Familia Para Bendecir A Tus Hijo A Tus Nietos Para Poder Bendecirlos Pero Yo No Sé Por Qué A La Iglesia Le Ha Costado Tanto Entender Esto Cuando Él Es Dueño De Todo Él Es Dueño De Todo Diga Conmigo Él Es Dueño De Todo Hay Un Versículo Que Aparece Dos Vezes En Proverbio El Mimo Versículo Y Aparece Dos Veces Y Cuando Aparece Dos Veces El Mimo Versículo En El Mimo Capítulo En Lo Mimo En Lo Mimo En El Mimo Libro Es Porque Dios Dice Quiero Que Aprendan Versículo 11 Ponga Atención Ponga Atención Dice Así Vendrá Tu Necesidad Como Caminante Y Tu Pobreza Como Un Hombre Armado Chaparro Que Significa Una Versión Dice Y Te Asaltará La Pobreza Como Un Bandido Y La Escasez Como Un Hombre Armado O Sea La Pobreza Cuando Cuando Viene Literalmente La Inflación La Pobreza Vendrá Inexorablemente Busqué La Palabra Inexorable Porque No Sabía Lo Que Significaba Significa Que No Se Puede Evitar Que No Se Puede Eludir Y Que No Se Puede Detener La Pobreza Vendrá Como Un Bandido Que Merodea Para Robar Y Como Un Asalta Para Matar Así Vendrá La Pobreza Por Eso Si Si Tú Estás En Cristo Si Si El Evangelio Para Ti Es Un Estilo De Vida Mayor Es El Que Está En Nosotros Dios Nos Va A guardar De La Inflación Dios Va A guardar Dios Va A guardar Tu Negocio Dios Va A guardar Tu Trabajo Caerán Mil Y Diez Mil Despedirán A Mil Y Diez Entonces Dios Te va A guardar Dios Nos Va A Ayudar Y Dios Va A Tener Cuidado De Cada Uno De Nosotros Dios Va A Tener Cuidado De Cada Uno De Nosotros Pero Cuál Es El Precio Que Tú Y Yo Tenemos Que Pagar Ser Fieles Buscarlo A Él Servirle A Él El Evangelio Es Un Estilo De Vida Separado De Nada Puedo Hacer Separado De Él Nada Puedo Hacer El Hijo Pródigo Se Fue De Su Casa Del Padre El Padre Le Entregó Todo Y Él Se Fue A Una Región Lejos Y En Aquella Región Lejos Dice Que Vino Un Hambre Y Vino Pobreza Cuando Yo Me Alejo De Dios Yo Llevo La Pobreza Cuando Yo Me Alejo De Dios Yo Llevo La Pobreza A Los Perdió Y Buscó Trabajo Y Buscó Pega Y Nadie Le Daba Trabajo Y De Repente Alguien Le Dijo Tengo Cerdos Para Que Los Apaciente Y Él Era Un Judío Y Él Tuvo Que Apacentar Cerdo Y Él Dijo En La Casa De Mi Padre Hay Abundancia De Pan En La Casa De Mi Padre Hay Abundancia De Pan Y Yo Me Vine Lejos De La Casa De Mi Padre Pero Donde Yo Me Fui La Pobreza Me Acompañó La Miseria Me Acompañó Y Él Dijo Me Levantaré E Iré A Mi Padre Y Le Diré Padre He Pecado Contra El Cielo Y Contra Ti Ya No Soy Digno De Ser Llamado Tu Hijo Y El Padre Que Lo Estaba Mirando Desde Lejos Porque El Padre Nunca Perdió La Esperanza Que Su Hijo Que Se Había Apartado Que Se Había Alejado Él Nunca Perdió La Esperanza No Pierda Las Esperanzas De Hijos De Hijas Que Se Han Apartado De Dios No Pierda Las Esperanzas Van A Llegar Porque La Miseria Y La Pobreza Porque No Están Bajo La Cobertura No Están Bajo La Protección De Dios Entonces La Miseria Y La Pobreza Los Apaña Y No Pueden Hacer Nada No Pueden Hacer Nada Porque La Pobreza Es Un Hombre Armado No Es Algo Débil Hoy Día Hay Naciones Que Están En Pobreza Niños Que Se Mueren Y La ONU Y La ENO Y La No Sé Cuánto No Pueden Hacer Nada Porque La Pobreza Es Como Un Hombre Armado Para Destruir Pero Si Yo Estoy Bajo La Cobertura Del Señor Si Yo Estoy Bajo La Gracia Del Señor Mayores Cosas Haremos En Su Nombre Mayores Cosas Haremos En Su Nombre Dios Me Ha Ungido Para Darte Buenas Nuevas Dios Me Ha Separado Dios Me Ha Apartado Para Darte Una Buena Noticia Dios Nos Quiere Ayudar Dios Nos Quiere Bendecir Los Tiempos No Son Buenos Los Tiempos Son Difícil Vamos A Necesitar A Dios Vamos A Necesitarlo A Él Para Que Nos Ayude Para Que Él Nos De La Fuerza Vamos A Proverbios 24 34 Proverbios 24 34 Así Vendrá Como Caminante Tu Necesidad Y Tu Pobreza Como Hombre Armado Dos Veces El Mismo Versículo Aparece En El Libro De Proverbios Porque Cuando La Pobreza Viene Es Tan Difícil Que Se Vaya Porque Es Como Un Hombre Armado Que Te Asalta Que Te Asaltan Pero Le Tengo Una Buena Noticia Cuanto Están Preparados Para Ir Una Buena Noticia No Dígalo Verdad Cuanto Están Preparados Me Voy A Mandar Un Israelito A Más De Alguien Le Estoy Hablando Esta Mañana O Sea Dos Catorce Muchos De Ustedes Están En Esta Palabra Pero Es Aquí Que Yo La Traeré Y La Llevaré Al Desierto Y Hablaré A Su Corazón Cuando La Biblia Habla Y Yo La Traeré No No Lo Saque Por Favor Pero Aquí Que Yo La Traeré Y La Llevaré Al Desierto Y Hablaré A Su Corazón Dios Desierto Simboliza Que No Hay Fruto Que No Hay Resultado Cierra Los Ojos Para No Mirar A Nadie Hagas Lo Que Hagas No Hay Resultado Hagas Lo Que Haga No Hay Frutos Entonces Dios Dice Te Llevaré Al Desierto Porque Tenemos Que Conversar Porque No Hay Otra Manera De Hablar Contigo Si No Es La Soledad No No Hay Otra Forma No No Hay Dios No Tiene Otra Manera Que Hablarte En El Desierto En La Soledad Donde No Hay Fruto Donde No Hay Resultado Por eso La palabra Dice 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 El Día Día Bien Goza Del Bien Pero En El Día De La Aversidad Considera Considera En El Día Del Problema Tienes Que Pensar Que Algo No Está Bien Por esto Esto es Una Consejería Porque Mucha Mucha Quiere Hablar Con Los Pastores Tengo Un Problema No Sé Qué Pasa En El Día Del Bien Goza Del Bien Pero En El Día De La Versidad Considera Considera Piensa Analiza ¿Por qué Las Cosas No Se Te Dan ¿Por qué No Alcanza Las Cosas Que Podría Alcanzar Teniendo Habilidades Teniendo Capacidades Pero Aquí Está Lo Hermoso El Versículo 15 Después Que Hablé A tu Corazón Y Le Daré Sus Viñas Desde Allí Desde El Desierto Entonces Número Uno Te Llevaré Al Desierto Número Dos Hablaré A tu Corazón Y Número Tres Desde Allí Desde El Desierto Vas A Comenzar De Cero Yo Te Voy A Dar Viñas Y El Valle De Acor Por Puertas De Esperanza Te Voy A Dar Viñas Y Esas Viñas Para Ti Van A Ser Puertas De Esperanza Y Allí Cantarás Como En Los Tiempos De Tu Juventud Te Alegrará Te Gozará Porque Yo Te Lo Di Porque Yo Te Bendije En Medio De La Soledad En Medio De La Tristeza En Medio Del Dolor En Medio Del Cáncer En Medio De La Enfermedad Allí Yo Te Daré Literalmente Las Viñas Y Allí Van A Haber Puertas De Esperanza Para Ti Donde No Había Esperanza Dios Te Alegría Con La Manos Llena Despojaron A Los Egipcios Pero Primero Te Llevaré Al Desierto Allí Hablaré Contigo Y Desde Allí Desde El Desierto Él No Te Vuelve A La Ciudad Y En La Ciudad Aparece Las Oportunidades No Allí En El Desierto Porque Él Es Dios Porque Para Él No Es Imposible Porque Uno Puede Cómo Desde El Desierto Él Me Va Dar Las Viñas Él Es Dios Él Es Dios Todopoderoso Él Es Dios Todopoderoso Y Él Desde Allí Desde El Desierto Te Dará Una Viña Y Esa Viña Se Va A Transformar En Una Puerta De Esperanza En Una Puerta De Esperanza Pero Primero Tenemos Que Conversar Y Cantarás Como En Los Tiempos De Tu Juventud Y Cantarás Como En Los Tiempos De Tu Juventud Y Perdone Que Insiste Y Cantará Y Cuando Una Persona Canta Es Porque Está Alegre Es Porque Está Feliz Es Porque Tiene Gozo Muchos Tienen Que Comenzar De Cero Muchos Tienen Que Comenzar De Cero Y Como En El Día De Su Subida Porque Gran Parte De Tu Vida Te La Hay Pasado Solo Bajando Nunca Subiendo Siempre Bajando Siempre Bajando Siempre Descendiendo Pero Cuando Dios Te Lleva Al Desierto Serás Como Subir Vas A Subir Y Vas Subir Y Vas Subir Y Vas Subir Y No Va Haber Límites No Haber Nada Que Te Detenga No Haber Nada Que Te Detenga No Haber Nada Que Te Detenga Cuánto Lo Creen Hermano Señoras Y Señores Desde El Desierto Nacen Las Viñas Desde El Desierto Nacen Las Viñas Algo Glorioso Que Dios Tiene Muchas Veces Dios Emplea La Aflicción Como Medio Para Liberar O Purificar A Lo Justo Despertaré Su Oído Volvamos A Job 36 16 Despertará Su Oído Como Resultado De La Adversidad Se Abren Los Oídos Sordos A La Voz Del Señor Al Pobre Librará De Su Pobreza Y En La Aflicción Despertará Su Oído Versículo 16 Así Mismo Diga Conmigo Así Mismo Diga Conmigo Hay Más Te Apartará De La Boca De La Angustia Hay Hay Una Versión Que Dice Dios Está Alejándote Del Peligro Y Te Lleva A Un Lugar Libre De Angustia Dios Te Está Alejando Del Peligro Y Te Lleva A Un Lugar Libre De Angustia Otra Versión Yo Te Arrancaré De La Angustia Llevándote A Un Lugar Sin Agobios Solo Dios Lo Puede Hacer Mucha Gente Quiere Hacer Daño Pero Dios Dice Yo Te Libraré Del Peligro Yo Te Libraré Del Peligro Te Voy A Alejar Del Peligro Y Te Voy A Llevar Un Lugar Libre De Angustia Y Donde Me Va A Llevar A Un Lugar De 140 Metros Cuadrados A Un Lugar Espacioso Libre De Todo Apuro Libre De De Estar Agobiado Que Las Deudas Libre 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 Todo Apuro Y Te Preparará Mesa Llena De Grosura Te Preparará Mesa Llena De Grosura O sea No Solo Plato Único Bailable No La Mesa Te La Va A Llenar De Grosura La Mesa Te Te Va A Llenar De Grosura Esta No Palabra Es Chaparro Esta Es La Palabra De Dios Esta La Palabra Del Dios Todopoderoso Y Si Está Escrito Es Para Nuestra Enseñanza Y Si Está Escrito Dios Anda Buscando Hombres Y Mujeres Que Le Crean A Su Palabra Que Le Crean A Su Palabra Porque El Cielo Y La Tierra Pasará Tropiese Su Palabra Y Lumbrera A Nuestro Caminar Lumbrera A Nuestro Caminar Entonces Dios Busca Gente Que Le Crea A Su Palabra Cuando Tú Te Alejas De Dios Tú No Llevas Bendición Tú Llevas Pobreza Miseria Y La Miseria Y La Pobreza Es Un Hombre Armado Como No Hay Cobertura Como No Estás En La Iglesia No Oras La Pobreza Es Un Hombre Armado Así Que No Te Suelta Que No Te Suelta Cuando Están Reciendo Esta Palabra Mateo 11 5 Me Me Quedan Dos Minutos Mateo 11 5 Estoy Más Delgado Yo predico y bajo como 3 kilos Por eso siempre estoy predicando Jesús le manda a decir a Juan esta palabra Díganle a Juan Díganle a Juan Número 1 Los ciegos ven Número 2 Los cojos andan Número 3 Los leprosos son limpiados Número 4 Los sordos oyen Número 5 Los muertos son resucitados Y Número 6 Y a los pobres Es Es Anunciado El evangelio La buena nueva La buena noticia Dios me ha ungido Dios me ha separado Dios me ha consagrado Para darte Buena noticia Dios me ha ungido La unción Que Dios me ha dado Es para pudrir Yugo de miseria Pudrir Yugo de pobreza Pudrirlo Y darte Puertas de esperanza Puertas de esperanza Puertas de esperanza Puertas de esperanza Si usted se da cuenta En este versículo La palabra pobre Está al último En Lucas capítulo 4 Versículo 18 Está al principio Porque Juan Fue el último profeta De lo antiguo El temor que tengo Que mi énfasis Solo esté Que los ciegos vean Los cojo andes Los leprosos Son limpiados Los sordos oye Los muertos Son resucitados Y ahí me quedo Pero no No le doy énfasis No predico Y a los pobres Ha anunciado El evangelio Las cinco primeras Son milagros Pero a los pobres Tienen que creer A la palabra A la buena nueva A la buena A la buena noticia A la buena Buena o buena Buena noticia Por eso Cuando yo veo a Miguel Como Dios lo prospera Y como Dios lo bendice Veo la mano Y yo podría contarle Cientos de testimonios De gente Como Dios los ha prosperado Pero claro El precio es Buscar al Señor Estar en la iglesia Servirle Buscarle Adorarle En espíritu Y en verdad Ser fieles Con sus diezmos Con sus ofrendas Tú no puedes esperar Que Dios te prospere Si no somos fieles Una cosa va Tomada De la mano De la otra Se terminó La consejería Subió el nico Y cuando el nico sube Que suba el coro Por favor Eclesia esté sin cocho Eclesia esté sin cocho Quiero que no se olviden Que nuestra constitución No solo tiene que ser social No solo social Sino valórica Yo no quiero ser cómplice Tiene que ser valórica En esto del aborto No quiero ser cómplice El que tiene oído para oír Oiga El voto es secreto Pero yo no quiero ser cómplice Yo No usted Usted Tome la decisión Que usted Sienta que es mejor Pero No solo debe ser social De ser valórica La familia La familia A mis nietos Ya no sé cómo decirle No sé cómo nombrarlo Si opresión de pobre y perversión De derecho Y de justicia Vieres En Santiago de Chile ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que dice Dios? No te maravilles de ello Que el que no diga Ah wow Que terrible No te maravilles Dice el Señor Punto y coma Porque Sobre Ese alto Que tiene opresión de pobre Perversión de derecho Y de justicia Porque Sobre ese alto Vigila Otro más Alto Que vigila al que está abajo ¿Qué estás haciendo? Y Diga conmigo Y Y uno más alto Está sobre Sobre ellos O sea Si este Que hace Opresión de pobre Perversión del derecho Y de justicia Sobre él Hay uno que es más alto Pero sobre ese alto Que mira hacia abajo Hay otro más alto Y ese es Dios Dios se está mirando Dios es justo Dios es fiel Dios es verdadero Dios es grande Dios es soberano Dios es soberano Dios es soberano Póngase de pie Y denle el aplauso más grande Al Rey de Reyes Al Señor de los señores Quiero Quiero orar Y vamos a A vivir esta palabra El Espíritu del Señor Está sobre mí Me ha ungido Me ha separado Me ha apartado Para darle Buenas noticias A los pobres Y yo quiero orar Por necesidades Quiero pedirle al Señor Quiero que pongamos La pantalla Para tomar este versículo Para orar Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 Versículo 14 Vamos a orar El hijo pródigo Y cuando todo lo hubo Malgastado Porque separado de Dios Uno no hace las cosas bien Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó a faltarle Y tal vez que hay gente Que no llega Y que necesita De la bendición del Señor ¿Qué es la bendición de Dios? Es lo que marca la diferencia La Biblia dice que Potifar Vio como José Era bendecido por Dios Todo lo que José hacía Dios lo prosperaba Y eso es lo que quiero orar Que todo lo que tú hagas No fracase Que todo lo que tú intentes No se pierda Sino que tenga resultado Esa va a ser la oración Quiero que todo lo que tú hagas No se pierda Amén Quiero que levantes sus manos Y ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias Pasan los días Pasan los días Pasan los meses Pasan los meses Y pasan los años Y pasan los años Yo debería ser maestro Debería ser maestro Pero no lo soy Pero no lo soy Y en esta mañana Y en esta mañana Al escuchar esta palabra Al escuchar esta palabra Necesito Dios Necesito Dios Que tú me unjas Que tú me unjas Desde la cabeza Desde la cabeza Hasta la planta de los pies Hasta la planta de los pies Pero húngeme con propósito Húngeme con propósito Necesito un propósito en mi vida Necesito metas Necesito lograr metas Dame esa unción en esta mañana De poder lograr De poder llegar De poder alcanzar No con mi fuerza No con mis capacidades Sino con tu gracia Sino con tu favor Sino con tu misericordia Yo te pido en esta mañana Dame de tu gracia No quiero separarme de ti No quiero llevar la pobreza Porque la pobreza Es como un hombre armado Bendice mi vida Quiero ser un bendito tuyo Quiero ser una bendita tuya Quiero que la gloria de Dios Descienda sobre mi casa Descienda sobre mis hijos En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Señor sácame del hoyo Sácame del hoyo Del hoyo de la desesperación Del hoyo de la desesperación Estoy lleno de deudas Estoy lleno de deudas Tengo conflictos Tengo conflictos Necesito de ti Necesito de ti Pero en esta mañana Pero en esta mañana Me trajiste al desierto Me trajiste al desierto Hablaste a mi corazón Hablaste a mi corazón Y a contar de este día Y a contar de este día Van a nacer Van a nacer Literalmente Literalmente Las viñas Las viñas Desde el desierto Desde el desierto Y se abre Y se abre Una puerta de esperanza Una puerta de esperanza Se te abre Una puerta de esperanza Lo que no ocurría Te va a ocurrir Te va a ocurrir Lo que no pasaba Te va a pasar Te va a pasar Donde no llegabas Vas a llegar Vas a llegar Lo que no tocabas Vas a tocar Vas a tocar Porque la unción Porque la unción De esta mañana Esta mañana Es para salir Es para salir De la pobreza De la pobreza De la miseria De la miseria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Una persona pobre Una persona pobre Es una persona Es una persona Que no tiene todo Que no tiene todo Que hay cosas Que le faltan Hay cosas que le faltan Pero también hay Una super pobreza Una super pobreza Y en esta mañana Señor Y en esta mañana Señor Sácanos del hoyo De la desesperación Sácanos del hoyo De la desesperación Por mis malas decisiones Por mis malas decisiones Muchas veces Muchas veces En mi orgullo Muchas veces En mi orgullo Tomé malas decisiones Tomé malas decisiones Quise demostrar Quise demostrar Pero sin ti Pero sin ti Nada puedo hacer Nada puedo hacer Aleluya Aleluya